¡Viva Mediaturna! ¡Bes a la casa! ¡Bes a la casa! ¡Gracias! Medita, la sensación va a pasar. ¡Maldito! ¡Gracias! Así que, bye bye. La alegría y dolor, y es que no puedo entender lo que tú dices, que si luchas por mí. Ay, la vida me da sorpresas, para bien o para mal, la lucha nunca termina, la vida es donde me germina. Y eso que yo pensaba, que en lo tuyo no siempre va a estar, pero cuando tú te fuiste, yo me di cuenta, que en el final. Con el final. Con el final. Gracias. 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 Otra, otra, otra. No se abriga mi vida, es que yo sin ti no puedo vivir Oye mamita, no me vengas a decir Oye, que es lo que yo me quejé, que es lo que yo me quejé Oye, que no me guías, es que yo sin ti no puedo vivir Oye, que es lo que yo me quejé, que no puedo vivir Oye, que no me vengas a decir Oye, que es lo que yo me quejé Oye, que es lo que yo me quejé ¡Gracias! 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 Este era el final el final de este 14 Festival Salsa al Pate con esta gran banda